En Técnico Electrónico, desde hace 7 años, nos dedicamos a la reparación de electrodomésticos y de equipos de cómputo. Servicio que realizamos a domicilio. Atendemos lo relacionado con la línea blanca, lavadoras, aspiradoras, hornos, microondas, etc. Además, satisfacemos las necesidades del público en general en cuanto a computadores, reparando lo que tiene que ver con software y hardware. Gracias.